Un incendio forestal en la comunidad de Teacalco, municipio de Taxco, arrasó un promedio de 10 hectáreas de pastizales luego de que el fuego se propagara por el área. El fuego también provocó que elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal de Taxco acudiera para sofocar el incendio en esta comunidad, que es la frontera con el estado de Morelos. En el lugar también se hizo presente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quien colaboró en las labores de control. Además, vecinos del lugar que participaron en esta tarea. La tercera ola de calor en Taxco y el descuido de la quema de bosque ha generado importantes pérdidas de vegetación y bosque en el municipio, con los incendios forestales que cada semana se presentan en un lugar de la localidad. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.